Siempre me he preguntado y creo que ustedes, amigas, amigos, también se han hecho la misma pregunta. ¿Por qué mi conocido, por qué mi amigo es sabio? ¿Por qué mi conocido, por qué mi amigo conoce muchas cosas? ¿Por qué mi amigo, por qué mi conocido, habla y habla y habla y habla y habla y habla y expone todo lo que él sabe, todo lo que él conoce? ¿Y por qué mi otro amigo, a pesar de que yo lo considero una persona con muchos conocimientos, por qué, por qué él no habla? ¿Por qué él solamente escucha? Creo, creo que la respuesta es bien sencilla, demasiado sencilla. Permítanme decirles, amigas, amigos, que el conocimiento habla, la sabiduría escucha. Escucha, todo aquel que se jacta, de que conoce, de que sabe, de que su mente está atiporrada de conocimientos, habla, habla y habla y habla y no se expone ante los demás. Presume, pues, de sus conocimientos. A contrario, la persona que es sabia, la persona que en su intelecto analiza, razona, mecaniza automáticamente todos sus conocimientos y los guarda en lo más profundo de su intelecto, esa persona adquiere el grado de sabio, tiene sabiduría. Y la sabiduría, la sabiduría tiene como cualidad escuchar. Escuchar a los que solamente hablan y guarda, guarda en su interior, en su intelecto, todo lo que escucha. Esa es, esa es la cualidad de la sabiduría, la cualidad de quien es sabio. Amigas, amigos, jamás seamos gente expositora en demasía de los pocos o muchos conocimientos que podamos tener. En todo caso, en todo momento, es mejor escuchar, guardar esa sabiduría que tenemos muy adentro, muy adentro de nuestro intervento. Eso nos diferencia y nos motiva, además, a ser y seguir y seguir conservando esa sabiduría que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida.